¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, vale, vale, lo vemos donde siempre. ¿Dónde vas con esto, tío? Los ojos son mías. Ahora vamos. He contado muchas gracias. Y tuyo. Joder. ¿No te lo ha dicho? Aquí la tienes. Lo mío. Juan, 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 Juan. ¿Qué es esto? Es tu colegio. ¿Y dónde o cómo estás? Pero vamos a ver, pero vamos a ver. A ver, a ver, me lo habéis escrito. ¿Cómo le vamos a poner en un colegio? Joder, que hay niños. No calles, que me va a decir dónde está. Después te conté esto. Está muy apartado, parece. Mira, si hay niños, pero para ellos, si se mueren, la culpa es de ellos. Así que te callas y lo haces. ¿Te queda claro? Yo tengo ya toda la documentación. Me encanta la idea, José. Muy... Hecho. ¿Pero cómo lo vais a hacer? No, 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 no... Sí, es así. No, sí, es así. ¡Gracias! 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 Nos dirigimos por la carreta 231, dirección de la línea. Hemos puesto un artefacto en el Instituto Número 7, Corea Euskadi Ascapulco. Tú, ¿a quién estás llamando? A nadie, ¿qué te importa? Sí, claro que me importa. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.